Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión me complace estar con todos vosotros Para presentarles Como podéis ver aquí que estoy con mi Galaxy Tab 7 El primer modelo que salió que incluye conectividad Para una línea de teléfono La cual todavía escuchar bien, abrir bien los oídos Vamos a poder actualizar a Android 5.1 Lollipop No os lo perdáis La ultimísima versión de Android Android 5.1 Lollipop Vamos a encenderla y vais a ver Como ya desde el principio Tenemos aquí Android 5.1 Lollipop Gracias a una sensacional ROM Omni ROM Una ROM con la última versión de Android Que si podéis ver aquí en información del tablet Nos va a dar la versión 5.1 de Android Como podéis ver aquí Vamos a ampliar un poco Vamos a dejar aquí que ya se ve mejor Y aquí veis que tenemos la versión de Android 5.1 Incluso con permisos ROT Es una ROM que funciona de manera fenomenal Extraordinaria diría yo En la Galaxy Tab 7 La Galaxy Tab original La primera que salió El modelo P1000 Y que nos va a dar una nueva vida en el terminal Como veis aquí tenemos El clásico telón de notificaciones De Android Lollipop Funciona el brillo perfectamente Funciona la cámara Funciona los micrófonos Funciona la linterna El flash funciona todo a la perfección Es una sensacional ROM Que va a devolver la vida A esta Galaxy Tab Bien Todo el mundo que la quiere instalar Va a tener que seguir los pasos Que dejo en el tutorial escrito En Android 6 Desde aquí arriba Os va a salir una I de información Donde con solo clicar Os va a llevar al link Al link donde está Todo el tutorial paso a paso Y donde vais a encontrar Todos los archivos para descargar Serán 4 archivos Yo he realizado el proceso Yo tenía la Galaxy Tab 7 En CyanogenMod 11 Creo recordar O 12 Bueno no me acuerdo No si CyanogenMod 11 Yo lo tenía en KitKat Y He actualizado Desde KitKat La tenía con el ClockworkMod Recovery Primeramente Hay que cambiarle al Touch WRP O WRP Recovery Es lo primero que tendremos que hacer Para ello Lo que vamos a hacer es Primero repito Vale Para cualquier Galaxy Tab Que ya esté en CyanogenMod 11 O vale Para una Galaxy Tab Original Que tenga el Recovery Modificado Y esté en Android 2 O sea En Android Gingerbread Vale Tanto desde Gingerbread Como desde Cyanogen Vamos a poder seguir este tutorial El tutorial se limita A descargar los 4 archivos Que voy a dejar Y primeramente Desde el Recovery ClockworkMod Que es seguramente el que tengáis todos Flasearemos La ROM KitKat Que sería la OmniROM KitKat Se hacen los WIPES Todos los WIPES Preferiblemente Antes de meter los archivos necesarios Hacemos un formateo De la memoria interna De la Galaxy Tab Después metemos los archivos Iniciamos en Recovery Y hacemos los WIPES Exceptos de la memoria interna Lógicamente Y hacemos el WIPCache WIPSystem WIPData Vale Y después Instalamos La ROM KitKat Vale La ROM OmniROM KitKat Que será el primer archivo Que hay que flasear En el primer flaseo Os va a dar error O van a salir unas líneas rojas Diciendo que hay error Volvemos a ir a la opción Install Desde el Recovery Y le volvemos a dar a instalar Y esta vez La Tablet Se va a reiniciar Rápidamente En apenas Unos segundos Que no le va a dar tiempo A flasear la ROM Se va a reiniciar Eso significará Que nos acaba de Instalar el nuevo Recovery El TWRP Que es necesario Para el Ollipop Pues bien Una vez Vuelta a reiniciar Que se te va a reiniciar En el modo Recovery Volvemos a irnos A la opción Install E instalamos La ROM KitKat La dejamos que se instale Y esperamos A que se reinicie El terminal Se os puede reiniciar En KitKat O como a mi me pasó Se reinicia De nuevo En el Recovery Pero esta vez Tarda más En el momento Que se reinicie De nuevo Ya sea en KitKat O en el Recovery Volvemos a entrar A Recovery Esta vez será El TWRP Hacemos todos Los WIPES Excepto el de la memoria Interna Porque es donde Tenemos los archivos Necesarios Para el flaseo De la ROM Pues bien Hacemos los WIPES Un par de veces Nos vamos a la opción Install de nuevo Y esta vez Seleccionamos La ROM Lollipop La Omni-ROM Versión Lollipop La flaseamos Y quizás Como a mi me pasó En primera estancia Nos volverán a salir errores No pasa nada Volvemos a hacer Los WIPES Excepto de la memoria Interna Volvemos a la opción Install Y le volvemos a dar A instalar A la ROM Lollipop Esto es muy importante Esta vez Se instalará la ROM Y tardará Un ratito En instalarse Cuando se instale Reiniciamos la tablet Le damos a O sea WIPES Y me parece que es Y después Revolve System Now Esta vez Va a tardar En O sea Va a tardar En reiniciarse la tablet Por lo menos 20 minutos Tenerlo en cuenta Una vez se reinicie Volvemos a entrar Al modo Recovery ¿Vale? Y Acabamos de instalar Las GAPS O sea Las aplicaciones nativas De Google Y el SuperSue Primero uno Y después el otro Volvemos a reiniciar Y ya podemos Configurar nuestra tablet En Lollipop Como veis aquí La tablet va fenomenal Funciona todo a la perfección Funciona el Market El Play Store de Google Vamos a ver Por ejemplo Vamos a navegar a la página De Android 6 Para que veáis Que bueno No es la tablet Más rápida del mundo Pero es una tablet Que todavía le podemos sacar Partido Vamos a poner aquí Sale el teclado Lollipop Vamos a clicar Esperamos que salga el teclado Y Empezamos a escribir Vamos a poner Android 6 Sin pasarme Android 6 Sí Que me he equivocado Bueno Ya sabe bien Android 6 Clicamos Veis como la tablet va Bueno Se defiende muy bien En Lollipop No es una experiencia De lo más rápido Que podáis ver Pero La tablet todavía Es muy funcional En Lollipop Vamos a poder Visitar páginas web Jugar a juegos Visitar nuestras redes sociales Etcétera Etcétera Vamos a entrar por ejemplo Al primer artículo Que hay disponible Y vais a ver Como funciona La autorotación de pantalla Tanto en modo Las que hay Como en modo Portrait Va la tablet Fenomenal Vamos a ponerla así Vamos a esperar Que se gire Aquí lo veis Como se gira Y veis Como podemos navegar Perfectamente Funciona El pin to zoom Y bueno Hay que esperar Que se cargue la página Esto ya no es Que sea la tablet lenta Sino que es la conexión A internet Que yo tengo Y bueno Veis como la página Funciona perfectamente Es una Es una Muy buena opción Para tener actualizada La tablet Que aunque parezca mentira Esta tablet Ya tiene por lo menos 6 años de antigüedad Y decirle a alguien Que la podemos actualizar A Lollipop Es prácticamente increíble Bien para acabar Voy a A poneros un juego Que Que instalé anoche mismo Para mi crío Necesita de ciertos recursos Hay muchos terminales Muchos más nuevos Que esto Que causa algún tipo de lag Es el juego De los guerreros Sendokai De desafío champion Y vais a ver Como el sonido Y la manera de jugar No deja nada que desear Este juego Se juega A táctil Y con el acelerómetro Vamos a darle a jugar Y vais a ver Como Elegimos a Zack Vais a ver Como no causa Ningún tipo de lag Vamos a poder Menear a nuestro personaje Con el acelerómetro Vamos a pasar por aquí Cuidado no te caigas Zack Veis como es una pasada Como se juega No causa ningún lag Es Responde Es impresionante Poder decir Que hemos actualizado Nuestra Galaxy Tab 7 El modelo original A la ultimísima Versión de Android disponible Todo esto Lógicamente Gracias a Desarrolladores Independientes Como Los de Omnirom Vamos a ver aquí Como funciona La multitarea Android Lollipop Aquí veis como nos sale Y bueno Ya os digo que Todavía es muy válida Esta tablet Para trabajar Y bueno Es una tablet Muy buena Es de los mejorcitos Que ha sacado Samsung La cual todavía La batería Tiene un uso intensivo La tablet Y me está durando Hasta 5 horas de pantalla Cuidadito con esto Y bien Bueno lo dicho Clicar aquí arriba En la i que veréis En la i de información Os ha dado una tarjeta Que os va a llevar Al post escrito En Android 6 Donde vais a encontrar Todos los enlaces necesarios Para descargar Todos los archivos Y todo el proceso escrito Paso a paso Para que no os perdáis En el método De instalación y fraseo De Android Lollipop Mediante OnlyRom Para la Galaxy Tab 7 La original La primera La P1000 La internacional